Yo llevo un sentimiento aquí en el alma Que me quita la calma, no me deja vivir Penas de un ayer, que hoy vienes a vivir Con sus turbias olas, de maras inclementes Siempre sueño con tenerte aquí a mi lado nuevamente Caravana de recuerdos, de esos tiempos Que hoy me hacen llorar, que hoy me hacen llorar Caravana de recuerdos 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 Carabana, suele estar triste el pasado, cuando a veces recordamos, aquel amor que se fue, y que nunca se ha borrado de tu ser, doce carabana, cantando mi vida, amores que nos olvidan. Sigue en los años pasando, y mi vida recordando, aquel amor que se fue, y que nunca olvidaré, dejó en mi alma una herida. ¡Gracias!